JVEGA REPRESENTACIONES LA ESPERA HA TERMINADO TE INVITAMOS A LA EXPOFERIA DE TULA TAMAULIPAS 2024 NO TE LO PUEDES PERDER ESTAS SON ALGUNAS DE LAS AGRUPACIONES QUE ESTÁN 100% CONFIRMADAS NACIDO EN LA VILLA DE ZARAGOZA DE RAZA SENCILLA NO HAY QUE VIVIR DE RECUERDOS HAY QUE VIVIR EL MOMENTO SOLO CON TOS BESOS ME QUEDO ESTA NOCHE LOS DILLOS RECUERDOS Y CERO REPROCHES CANCHES, CANCHES, CON EL CONJUNTO NUBE PORQUE YO FUI Y LO SIGO SIENDO Y LO SERÉ EL AMOR DE TU VIDA TE FUISTE UNA MAÑANITA Y REGRESAS DE UN ATARDECER ESTOY ATRAPADO NO TENGO SALIDA ENTRE LO REAL Y MIS FANTASÍAS ALLES PIPOS PIPOS A DIANA GENTE A MIS FRIENDO Ses Gente MIS FUITA VIVI WHAT LOS Pasar a tu lado Esperar a 30.000 para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me dispara la otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera Te esperamos, habrá muchas sorpresas más Expoferia de Tula, Tamaulipas 2024 Tamaulipas 2024